Buscando paleras en torno Cuando va a tener ganas, se ha encontrado Y vinculando a los estornos Cuando vengan y vinculando en mi mano Cuando tuvieron ganas, siempre va a tocar Se pa' de cuero y más de hueco Y vinculando a los estornos Son sonroba en un granón La escuela no fue confiada La escuela buena historia Y ahorrarme a mí en mi limón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!